No te puedo tapar un ojo, te tapa un ojo Ándale, ándale, ponte a trabajar ¿Qué hacemos? Pues este, tú a José José y yo a Marco Antonio Muñiz Tú haces a José José y yo a Marco Antonio Tú a José A José José, no puedo hacer a José porque lo van a hacer mis compañeros también Ah, ah, ok, entonces No hay que meternos en carabinanza ¿Qué? Vérate tú Entonces este, Ana Gabriel tú Ay, ¿qué? ¿Para qué eres a pantalla? Re Mayor, no, tú, tú, tú Re Mayor Todo me lo he hecho a mí Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo ¿Yo qué culpa tengo? Yo estoy chiquito Pero tú Yo te la soplo No piensas que mi amor También se te olvidó Y exiges mi cariño Igual, igual, síguele, igual De veras Lo siento No podré Síguele, síguele Volverme a enamorar Es demasiado tarde De ti ya no es lo mismo Bueno, no Bueno, uno es perfecto O es imitador Solo espero Que entiendas Que el amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Espérate, vamos Me agarraste Me agarraste Delgarnate Y aún sin merecer ¿Por qué no te agarro? Oye, me agarraste Usted me está Me está Buscando mi calor Que jamás Lograste olvidarme No, mejor méteme en la mano Como ventriloco Pero si Te aclaro de una vez Lo debes Entender Sigue Oye, con esas mentiras de mano Ahí nos vamos Ahorita venimos Es demasiado Tarde Ah, tarde Sí Así le dije yo Tarde Llegó tarde Y era la de Rocío Durk Yo canté otra Tarde